Los notarios públicos del estado de Coahuila participarán en la jornada electoral del 7 de julio. El presidente del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Leopoldo Lárez Galán, menciona la participación de los fedatarios y en qué momento es su participación. Notarios porque ellos definitivamente tienen que estar al pendiente para auxiliar a la ciudadanía, tanto partidos políticos o miembros de los partidos políticos o a ciudadanos en general que requieran de sus servicios y para ese efecto van a ser gratuitos los servicios de los notarios públicos. Bueno, de dar fe, por supuesto, de dar fe de los eventos que la gente crea que están ilegítimos o que hay alguna irregularidad, entonces las personas llevan a los notarios para que den fe. ¿Cuántos participan en todo el estado? Todos los notarios, no sé, son alrededor de 270, una cosa de esas. Creo que en todo el estado. La imagen de Roberto Fuentes para RCG informó, Enrique Hurtado.